Hola, hoy es jueves 14 de diciembre del 2017 tenemos el gráfico diario del índice del dólar contrato de marzo. Empezamos con el índice del dólar para ver que el dólar ha perdido terreno frente a sus principales divisas. Vemos que rebota desde el 9400 y llega justo por debajo del 9300. La debilidad en el dólar podría continuar ya que los estocásticos se encuentran aproximadamente alrededor del 50% podrían caer un poco más hacia entrar por debajo de la zona de sobreventa por debajo del 20%. Por lo tanto es posible que el índice del dólar llegue a caer hasta el 9200 o incluso podría venir a visitar el mínimo que hizo en el 9100. La debilidad del dólar ha apoyado al oro y es por eso que vemos que el oro continúa retrocediendo al alza después de que hizo un mínimo en el 1236. De continuar retrocediendo hacia la media móvil exponencial de 200 días en el 1268 se llegaría a completar lo que conocemos como un patrón de rompimiento retroceso. La media móvil exponencial de 200 días podría cambiar de función de soporte a resistencia en caso de que el precio retroceda hasta esa zona. De rebotar de nuevo desde la media móvil exponencial de 200 días hacia abajo se estaría completando dicho patrón de rompimiento retroceso y el oro podría continuar o regresar con su tendencia bajista. Sin embargo para que la tendencia bajista se mantenga el precio del metal precioso debería romper por debajo del 1236 y ya por debajo de ese nivel su próximo nivel de soporte más relevante se encuentra alrededor del 1204 o el 1200. Por encima de la media móvil exponencial de 200 días el oro estaría entrando de nuevo en esta zona de congestión en la que estuvo bastante tiempo con una resistencia bastante importante en el 1300 00. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com para más información sobre cómo operar en el oro y demás materias primas así como el índice del dólar y demás pares de divisas del forex. Aparte del forex y materias primas tenemos índices y bonos y el mercado de acciones por medio de CFDs así que recuerden www.activtrace.com para más información